...para colaborarle a gente que no tiene un ejemplo de cómodo para poder estudiar aquí. Ya entrando en la pregunta que me hace Víctor, cosa que le agradezco de gastarse tu tiempo aquí con nosotros. Bueno, el libro nunca... para mí no es un libro, para mí es un souvenir. Es un souvenir, no tiene nada de convicción literaria, de historia, de fauna, no tiene ningún recurso de ese tipo. Básicamente hace muchos años me iba guardando en una carpeta, un escrito, cosita que uno, como yo digo que cuando uno vive del sueño, hay un momento del sueño que se llama ensoleación y es cuando se desprende de ese momento de sueño al despertar a la realidad. Y en esa línea, en ese horizonte, yo me considero que eso ha sido muy sabio. Y se me vienen muchas ideas a la cabeza y apuntaba ahí al lado de la cámara, en una biblioteca del tiempo que tenía ahí, con un lápiz. Y algún día le dije a una niñita, a un hijo Juan, pásame esos cositos ahí en el computador, entonces, como se va a pasar, a pasar acá. Y un día me dice, algún día debes hacer un libro sobre esa cantidad de reflexioncitos que tienes ahí. Y un día. Sin pintar de modesto, les pido excusa, sin peco de poca modestia. Soy quizás, tengo más la vocación de ser profesor, me encanta más ser profesor que quizás ser arquitecto. Y desde muy joven comencé a los priminos de dar clase a los 19 años. Un profesor que se llama Jaime Sánchez, aún vigente como profesor de la Universidad de Atlántico, me dio la palomita y me dijo, ¿quién es el profesor que estaba en cuarto ese mes? ¿Quién es el profesor de la Universidad de El Pelín Largo? Y me dije, claro. Él me veía muy inquieto desde mi tema de estudiar, y me dio la oportunidad. Y ahí comenzó todo este tema, esta fábula de querer ser profesor y de querer aislar a la gente que no tenía en su momento recursos. Y sin modesto, lo digo, siempre he estado buscando la forma de apoyar económicamente y de gente que lo tiene. No los conozco ni siquiera a veces. Y ahí, por ahí está un amigo, un día venía Fernando Tupillo, que me olvido, por favor, que me ayudan a estudiar, no sé ni qué, pero ahí está. Y cuando se vio este tema del libro, dije, bueno, vamos a hacer el libro, vamos a gastarle la platica, y lo que se recoja con el libro, pues que sirva para seguir apoyando a las personas que no tienen el discurso. Y ahí está, básicamente, en ese tema, o sea, ahí nace el artículo, y me gusta el nombre que le puse porque contempla la partecita artística, y yo soy, de pronto, quizás, sí, es un retrato todo yo. Sí, en definitivo, yo soy el desorden hecho persona. Sí, así es, entonces, esa es, de pronto, no sé si sería la respuesta que estabas esperando, pero yo recuerdo que ahí trato de sintetizar la idea de México. Y vuelvo a darle las gracias por estar aquí, de verdad que yo me respetaba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! José, te queremos, José, te queremos, José, te queremos. Te queremos, José, te queremos. Bueno, tema de expresión, de cariño, de afecto, de esto que está ocurriendo en esta noche. ¡Gracias!